Ahora tendrán que ir a buscarlo La historia de la cantera y todo aquello en el barcelorano fue siempre de tal forma Porque era el club que compraba al mejor jugador del momento, hay que decir ¡Ahí está el sol! Me aseguran que no tiene un cañón en ese botín ¡Qué pedazo de gol! Vinicius Junior ¡Mbappé! ¡Toma la pelota y no la suelta! ¡Gol! Baja los brazos, te quedan 45 minutos Un amor propio que no lo viste en otros equipos Puede dar vuelta este partido y mucho más también ¡Se viene! ¡Le pegó desde el estacionamiento! La controla Andrea Pirlo Recibe Vinicius Están perdiendo por uno con este ataque, se pueden renovar esperanzas ¡Ojo que gritamos acá! ¡Remote! Parecía de estar muerto, lo revivieron con este gol ¡Qué lento que es el fútbol! Roberto Carlos La tiene Ronaldinho Andrea Pirlo ¡Gol! ¡Gol! Pegó desde lejos que necesitaba un sueño Puede ser una muy buena ocasión, muy peligrosa pelota parada ¡Gol! Un verdadero golazo Mbappé El Ronaldinho que le piga Mirá, la juega Dembélé Controla la pelota y sigue Oportunidad para Dembélé ¡Ahí le pega! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y con esto! ¡Encuentra lo que me diría! Hace bien moviendo la pelota de un lado a otro Vinicius Junior Recibe Vinicius Ha sido gol en propia puerta Una verdadera lástima Acá me parece que la culpa no la tiene Vinicius Maneja vivió en la posesión del Barcelona ¡Gol! Que le pegó también Que parecía de otra golencia ¡Qué goloso! Le queda todavía media hora el compromiso Guzmán Dembélé Se ilusiona con esta posibilidad ¡Se mira! Le pegó desde el estacionamiento ¡Hay desvío! ¡Gol! Por eso se dice siempre que hay que pegar ¡Parece que lo va a probar de ahí directo al arco! ¡Ahí estamos! Sabían que era complicado cuando cometieron la falta en el tiro libre ¡Parece que lo castigan! ¡Que le traigan la paleta! ¡Qué goloso Mario! ¡Es una obra de arte! ¡Es una obra de arte! ¡Es una obra de arte porque realmente es partida! ¡Roberto Carlos! ¡Viricius! ¡El Ronaldinho que le pega! ¡Paciente sabiendo que con este toque de pelota se le puede dar un espacio! ¡Gol! 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 ¡Es pegó de tan lejos que necesita un sello postal para que llegue al arco! a lo que le van a decir en el vestuario cuando llegue, porque la verdad que está valente.